Iba conduciendo con prendez Y me sentía bien Incluso admiraba el paisaje Imagínate Yo que estoy todos los días de vivir en una carretera Admiraba el paisaje Pero es tan lindo ahí afuera Los árboles son tan densos Y el sol caliente Decidí abrir la ventana Para que el aire me rozara Y de repente estaba en la cuneta Había olvidado por completo que estaba conduciendo Imagínate Si habría pasado al carril de al lado Podría haber matado a alguien Pero bueno Decidí retomar mi camino Y al cabo de cinco minutos Estaba soñando de nuevo Y por poco Qué pensamientos que tengo Qué pensamientos tan extraños Claro que sí Algún día me gustaría encontrar una mujer Con carácter y capacidad de resistencia como mamá Sabes Vas a pensar que soy un cabrón Pero La chica con la que estaba anoche Charlotte Está casada Está comprometida a ser casa más o menos dentro de un mes No lo dije Pues sí Su novio Es un candidato a la vicepresidencia de la empresa No sé Tal vez es que tenga un sentido de competencia muy desarrollado Vete a saber El punto es que la deshonruen Y es el tercer ejecutivo a la que se la juego Y lo peor Es que ahora no me puedo librar de ella ¿No te parece algo No sé Sucio? Y lo peor es que asisto a sus bodas Es como eso de que no debemos entrar sobornos De vez en cuando Algún fabricante Me da unos cien dólares Para que al almacén les haga un pedido Ya sabes lo raro que soy Pero es como lo de la chica Sé que está mal Me detesto por hacerlo Pero sin embargo Lo hago y me encanta ¿Sabes a ti? ¿Dónde trabajo? Ahora es primavera Y está siendo fresco Es primavera Y está fresco No hay nada más Hermoso O cautivador Que una llego y su potro Pero siempre que llega la primavera Me viene ese sentimiento Tengo 34 años Y gano 28 dólares A la semana No sé qué estoy haciendo con mi vida Tal vez papá tiene razón Y debería Empezar a concentrarme En lo que es importante Y reorganizarme Y reorganizarme Tal vez así algún día sea feliz No Nadie va a ahorcarse aquí Hoy he bajado corriendo Once pisos Con una pluma en mi mano Y me detuve ¿Me oyes? En medio De todo ese bloque De oficinas ¿Sabes? Me detuve Y vi el cielo Vi Las cosas que Amo en este mundo El trabajo La comida Y tiempo para sentarme Y fumar Y vi la estilográfica Y me pregunté ¿Por qué diablos La había robado? ¿Por qué trataba De convertirme En algo que no quiero ser? ¿Qué estoy haciendo En una oficina Como un necio Despreciable Que pide limosna Cuando En realidad Todo está ahí afuera Esperando el momento En el que decida Saber quién soy? ¿Por qué no puedo decir Quién soy, Willy? ¿Por qué? Escúchame, papá Escúchame Te voy a decir la verdad Hablé con Oliver Hablé con Oliver Y habló con sus socios Sobre el plan Que tienes de Florida Digo Digo que no No te preocupes Que era solo Cuestión de cantidad No, no, papá Escúchame Acudiré a una cita Con ellos mañana Pero Pero para que lo sepas Quiero que sepas Que aún puedo causar Impresión Tendré éxito En cualquier lado No, no puedes ver Papá No puedo acudir A la cita con ellos Mañana Porque Porque me roban Su pluma ¿Comprendes? Cuando escribes Diciéndonos Que vas a venir Se pone muy contento Y es Es estupendo Pero A medida que pasa El tiempo Y la fecha Se acerca Para tu llegada Se pone nervioso Cada vez más Y finalmente Cuando llegas Cuando llegas Discuten Y se enfada contigo Tal vez sea hijo Porque no puede hablarte Con sinceridad Porque se le hace Muy complicado ¿Por qué uso de ahí Tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son peores acaso Los hijos Peor que los hijos De Willy? ¿Ellos son los peores? ¡Qué increíble! Esto es algo Que no puedo creer Ese hombre Que ha trabajado Toda su vida 63 años De su vida Antes Antes viajaba A Boston Seis o siete veces Y todos se alegraban De verlos Sus compañeros De antaño Los agentes De compra ¿Cómo se las arreglaban Para Para Hacerles un pedido? ¿Y ahora? ¿Y ahora todos están muertos? ¿O muchos se han jubilado? No Este es el colmo Ustedes no saben Valorar a su padre ¿Qué clase de hijos? ¿Qué clase de hijos Son ustedes? Ahora el pobre Se cansa Con solo subir Las maletas Al coche Y luego bajarlas Tiene que recorrer Mil kilómetros Mil kilómetros Y cuando llega Nadie Nadie lo Ni siquiera le da La bienvenida Nadie lo reconoce ¿Tú crees que No me doy cuenta? A Charle Le pide 50 dólares Y me dice Que eso Es lo que ha ganado Este viejo Todos los días De su vida Ha trabajado Por ustedes Deberían darle Una medalla Pero ¿Qué es lo que Recibe a cambio? Ustedes Uno de sus hijos Un mujeriego Y el otro Un gorrón Eso es lo que Recibe a cambio Es increíble Es que esto No puede seguir así Una gran decepción No Nadie va a arcarse Nadie va a arcarse Willy Hoy bajé Once pisos Once pisos Con un bolígrafo En la mano ¿Sabes? Bajé Y de la nada Me detuve Me detuve En medio De esas oficinas Me detuve Y vi Y vi el cielo Y vi todo Lo que yo amo Vi el trabajo Vi la comida Incluso Sentarme a fumar Un cigarrillo Y luego Miré el estilógrafo Y pensé ¿Por qué Me la había robado? ¿Por qué Quería ser Alguien que no soy? Cuando claramente Todo lo que yo Quiero ser Está ahí afuera Esperando a decirme Que yo sé Que quiero ser Quien soy ¿Por qué No puedo decir eso Willy? Pero Trabajo Diez a doce Horas al día Y A veces No puedo Contenerme Y hablo de más Y uno debería Pañársela Solo con las palabras Y Yo no puedo En eso si es bueno Charlie Es un hombre De pocas palabras Y lo respetan Linda Estoy gordo Tengo un tipo Gracioso No te lo había dicho Pero Por navidad Fui a la firma Estaba un vendedor Muy conocido Y cuando quería Entrar a la oficina Del jefe de compras Se hizo la burla De mí Me comparó Con una foca Y yo simplemente Yo Yo Le di una vez En la cara Y Se burlan de mí Yo sé Que se burlan de mí Perdóname querido Pero no puedo llorar No comprendo Por qué lo has hecho Ayúdame Willy No puedo llorar Siento como Si hubiera salido de viaje Te sigo esperando Por más vuelta Que le dé No comprendo Cariño Por qué hiciste esto Justo hice El último pago De la casa Y nadie vivirá ahí Ya no tenemos Más deudas Cariño Somos libres Somos libres Aleluya Pues Adiós Alguien Siento